Un matrimonio mayor sufrió una intoxicación por monóxido de carbono esta madrugada alrededor de las 4 y media de la mañana en su departamento ubicado en el piso 11 del edificio de Yrigoyen 367. Se trata de Eduardo Taker, de 70 años, el encargado del edificio, y su esposa, Mirta Sayago, de 67 años de edad. Fue la propia mujer quien notó los primeros síntomas de mareos y descompostura y llamó al servicio de emergencias 911. Rápidamente se hizo presente la ambulancia y el personal de defensa civil. Ambos fueron trasladados conscientes al hospital municipal. Taker era quien peor se sentía, mareado, por los síntomas de la inhalación por monóxido de carbono. Bueno, ahora se encuentran bien en monitoreo en el hospital municipal y van a recibir el alta en las próximas horas. Trabajaron en el lugar personal de defensa civil, personal policial, el servicio de emergencias 911 y una dotación de bomberos del cuartel central.